bienvenidos a mi canal tejiendo emprendimiento soy elena y hoy les traje un nuevo tutorial hoy les voy a enseñar a tejer este cuello capucha con el punto estrella los materiales que yo utilicé son lana en color jean lana en color arena también utilicé para el cuello aguja número 4 milímetros y para la capucha aguja 5 milímetros también usé unas tijeras y cinta métrica vamos a comenzar haciendo el elástico para nuestro cuello ahí voy a hacer un punto deslizado vamos a ajustar ahí y vamos a hacer una tira de 23 cadenas 3 4 5 6 20 21 22 y 23 luego vamos a aplicar en la segunda cadena esta cadena la dejamos y saltamos a esta la segunda ahí vamos a hacer un punto bajo continuamos tejiendo puntos bajos por toda esta vuelta estoy llegando al final de esta vuelta voy a hacer el último punto bajo ahí luego tomo hago una cadena giro el tejido y voy a empezar una nueva vuelta acá en el primer punto pegado a la cadenita ahí voy a hacer el primer punto pero voy a tomar las dos hebras ahí siempre que empezamos una vuelta tomamos las dos hebras luego vamos a tejer con la hebra de atrás ahí para formar el elástico tomamos solamente la hebra de atrás así vamos a llegar hasta el final de esta vuelta en esta vuelta y en el último punto hacemos lo mismo tomamos las dos hebras en total voy a tejer 86 vueltas bueno voy a tejer el último punto de esta vuelta acá recuerden que vamos a tomar las dos hebras y formamos nuestro punto esto es para que en los bordes no nos queden sueltos los puntos bueno les muestro el cuello terminado acá yo ya lo uní les voy a pasar las medidas 15 centímetros de ancho el rectángulo total mide 52 y acá como ya está doblado nos da 26 esta es la medida que debemos de tejer para el cuello bueno acá les voy a explicar una cosita una vez que tengamos doblado el cuello vamos a marcar en la mitad o sea en el punto 43 y 44 en la vuelta ahí voy a poner un marcador y vamos a levantar una nueva vuelta lo voy a hacer con la aguja de 5 milímetros o sea la capucha se va a tejer con la aguja de 5 milímetros voy a tomar hebra dijo un poquito largo cruzó la hebra corta para poder ajustar ahí y voy a levantar una cadena ahí voy a tomar lazada y en el mismo huequito en el mismo punto voy a hacer un medio punto alto o sea una media vareta sería hay una en el mismo lugar otra media vareta luego tomó lazada me pasó a la siguiente vuelta acá en esta que sería justo acá en este huequito y nuevamente hago el aumento ahí dos puntos en el mismo lugar luego me salto a la siguiente vuelta al siguiente puntito que está acá y de paso vamos perdiendo la hebra ahí nuevamente ahí hago otro aumento así vamos a ir tejiendo tomando lazada ahí toda esta vuelta con medias varetas voy a hacer el último aumento tomó lazada y en este huequito ahí hago una media vareta en el mismo lugar otra media vareta acá voy a cortar el hilo ahí y hago una cadenita y bueno acá ya terminé de tejer la vuelta como verán acá no lo uní porque tiene que quedar así abierto para que pueda pasar nuestra cabeza ahora voy a hacer el cambio de color en este caso es el color arena voy a introducir la aguja justo acá donde está la cadenita donde hicimos la cadena de esta vuelta ahí voy a hacer una cadena voy a tomar lazada y en en el medio de los dos puntos bajos que hicimos la dos media vareta perdona y voy a hacer un aumento de medias varetas esta vuelta va a ser de aumento solamente al principio y al final de la vuelta ahora voy a empezar a tejer lo que sería el punto estrella y lo vamos a tejer de esta manera solamente agarrando la hebra de atrás esta hebra de atrás ahí voy a picar ahí saco nuevamente pico ahí saco tengo tres hebras en la aguja saco otra vez otra vez y la última ahí como la asada tengo seis hebras en la aguja seis anillos y anillos ahí voy a tomar la asada y voy a sacar por todos esos anillos ahí sin ajustar ahí tomo la asada y hago una cadenita bien sueltita me voy a poner de costado ahí nuevamente introduzco la aguja por ese huequito donde hicimos la cadenita tomo la asada y saco tengo dos hebras en esta hebra que está acá hago lo mismo hago lo mismo ahí tengo tres en esta hebra lo mismo 4 5 con este punto de base y uno más tomando la hebra de atrás 6 tenemos 6 aritos en la aguja ahora tomo la asada y saco por esas seis ahí sin ajustar tomo la asada y hago la cadenita este punto se llama punto estrella es muy fácil de hacerlo es un punto muy bonito ahí y se repite esto vamos a tejer por toda esta vuelta hasta llegar al final bueno voy a hacer la última el último la última estrella ahí tomando las las seis hebras y saco por todas hago la cadenita bueno esta es la última ahora acá en este punto nos corresponde al aumento ahí tomamos lazada vamos a aplicar ahí y hacemos la media vareta la primera y su aumenta ahí tenemos el aumento voy a levantar una cadena voy a girar el tejido ahí para levantar una nueva vuelta lo voy a tejer de esta manera esta vuelta va a ser de aumento también ahí justo acá en el medio del aumento de la vuelta anterior ahí hago las dos medias varetas ahora voy a tomar lazada y voy a tejer dentro de estos huequitos donde hicimos la vuelta anterior la cadenita ahí voy a picar y hago la media vareta hago una en el mismo lugar la siguiente 2 acá se nos forma el total de nuestra estrella ahí vuelvo a tomar lazada busco el huequito acá y tejo la media vareta son dos medias varetas en ese punto donde hicimos la cadenita de la vuelta anterior ahí una vez finalizada la vuelta esta vuelta les voy a mostrar cómo queda del lado del derecho pero ahora vamos a tejer toda esta vuelta repitiendo este proceso bueno estoy llegando al último motivo ahí dentro de la cadena voy a tejer los las dos medias varetas luego voy a tomar lazada y me salto a este punto de acá donde hicimos en la vuelta anterior el aumento voy a hacer nuevamente otro aumento ahí de medias varetas ahora les voy a mostrar del lado del derecho cómo queda completo el punto estrella así nos queda el punto estrella nos quedamos acá vamos a girar el tejido para comenzar una nueva vuelta la vuelta anterior fue la última vuelta de aumento ahora voy a hacer una nueva vuelta y voy a levantar tres cadenas ahí y voy a empezar a tejer el punto estrella voy a picar en la segunda cadenita ahí y tomo lazada y mantengo en la aguja en la siguiente cadena y mantengo en la aguja y tomando esta parte o la hebra de atrás ahí vamos 4 recuerde que son 6 lazadas hay 5 y 6 contamos 2 4 y 6 ahora vamos a tomar lazada y sacamos por todo ahí sin ajustar hago la cadenita esta vuelta sería la mitad de la estrella ahí es el mismo paso de la vuelta de la vuelta tomando 6 lazada ahí tenemos 6 en la aguja y sacamos por todo así vamos a tejer esta vuelta que sería la tercera ahí para formar nuestra capucha y como acá llegué al final voy a hacer una media vareta en este punto en el primer puntito de la vuelta anterior ahí así vamos a finalizar todas estas vueltas bueno una vez que finalizamos esta vuelta que sería la mitad de la estrella para una nueva vuelta voy a levantar una cadena voy a girar voy a tomar lazada y recuerden que tenemos que trabajar en este huequito ahí donde hicimos el punto cadena de la vuelta anterior ahí voy a hacer dos medias varetas para completar nuestra estrella ahí tejemos por toda esta vuelta por estos huequitos bueno acá ya terminé de completar esta vuelta miren lo lindo que quedó bueno a partir de estas dos vueltas que hicimos sin aumento son las vueltas que se van a repetir para tejer nuestra capucha bueno acá les muestro que ya terminé de tejer todo el largo de la capucha recuerden que las dos primeras vueltas son con aumento y a partir de la tercera vuelta y las que siguen sin aumento en total sin aumento tejí 26 vueltas más dos vueltas con aumento me da un total de 28 vueltas les voy a pasar las medidas la capucha mide 35 centímetros y 15 centímetros del cuello en total tengo 50 centímetros de largo es lo que mide el cuello capucha les muestro cómo unir la parte de arriba de nuestra capucha yo lo que hice es enhebrar una aguja paso por el medio punto del otro lado ahí y voy a reforzar y voy a coser lo cosí de la parte de arriba del frente de la capucha porque me gusta cómo queda ahí ahora les muestro que voy a agarrar las dos hebras de la parte de adentro vamos y voy tirando me pasó nuevamente al siguiente punto y agarro la otra hebra del lado de adentro y voy tirando hacia adelante así voy a coser estos dos lados para unir la capucha bueno acá ya terminé de unir la capucha la parte de arriba ahora lo que voy a hacer es darle un borde de puntos varetas vamos a empezar a tejer por la vuelta por la primera vuelta de aumento del color azul introduzco la aguja hago una cadenita y ajustó este brito la paso por arriba arriba de la hebra larga como lazada y ahí en ese hueco sería de la vuelta de los aumentos del color azul ahí voy a hacer una media vareta ajustó un poquito hago una cadenita y ahora voy a tomar lazada me pongo así el tejido de costado y voy a tejer por este borde pero tomando la mitad o sea por la hebra de atrás ahí voy a hacer el punto vareta despacito ahí busco acá ahí abro y tejo la vareta ajusta en el medio y abrimos tomamos la hebra de atrás y tejemos la vareta bueno así voy a recorrer toda esta vuelta con puntos varetas y tenemos que llegar hasta este lugar bueno estoy llegando al final de la primera vuelta voy a hacer la última vareta ahí tejo la última vareta tomó lazada voy a abrir para que se vea un poquito y acá en la primera vuelta de aumento del color azul ahí voy a terminar esta vuelta con una media vareta como empezamos al principio luego levantó una cadenita giro el tejido así de enfrente y comienzo una nueva vuelta este proceso se va a repetir por todas las vueltas una cadena medio punto media vareta al principio y luego tejemos tejemos el punto vareta por toda la vuelta hasta llegar al último punto donde tenemos que terminar con una media vareta bueno voy a empezar la tercera vuelta voy a hacer la cadena tomó lazada y en ese mismo punto voy a hacer la media vareta ahora voy a unir esta parte les voy a mostrar acá tenemos el borde citó hilo de color azul y voy a contar 1 2 3 4 y en la quinta ahí voy a introducir la aguja y voy a tomar lazada y saco ahí va a quedar pegada lo que sería la solapa de la capucha hacia el cuello ahora voy a hacer en el siguiente punto tomando lazada la vareta correspondiente ahí hago una 2 2 3 4 5 y 6 ahora le explico un poquito más como yo quiero unir de nuevo hacia la capucha voy a contar estas dos filas estas otras dos y como verán acá tenemos el borde citó de las cadenas ahí voy a contar desde un principio 1 2 3 4 y ahí voy a introducir la aguja como lazada y saco esto me permite unir lo que sería la solapa este borde con la capucha y luego seguimos tejiendo normal las varetas correspondiente en total recuerde que son aproximadamente 6 o 7 varetas que van a entrar respetando cada dos vueltas este motivo y este otro motivo y acá cerramos cada dos vueltas de estos motivos volvemos a cerrar y así vamos a continuar tejiendo toda la capucha bueno chicas miren acá les muestro el cuello capucha terminada acá ya termine de coser el borde citó miren lo lindo que quedó yo le agregué este pompón es opcional si ustedes lo quieren poner o no igual queda muy bonito bueno el punto es divino miren es el punto estrella quedó muy bonito espero que les guste este tutorial que lo puedan hacer que lo puedan compartir y suscríbase a mi canal y denle like al vídeo nos vemos en un nuevo tutorial